de aquí antes de que llegue. No, váyanse ustedes. Yo no podría... No quiero que nos encuentre en plena huida y les haga daño a ustedes. Entonces, mire, lo dejamos todo como estaba y a usted amarrado. Vamos a buscar a los demás para poder sacarlo de aquí y atrapar a Olga y a su amigo. Ok. A ver. Las manos. Oye, ¿para qué es eso? Ay, quítate. Mira, es para no perder el tiempo en la cola como ustedes porque sin esto no los van a dejar entrar, ¿verdad, mamá? Háganse a un lado. Que a Mary Ferry a mí no nos gusta su peste, niños mugrosos. Oye, ¿y no, no, no? ¿Podría entrar? Eres alguien en mi confiar y vamos juntos, vamos ya, buscando... Recabamos información de las patrullas cada 15 minutos, señor Eburrola. Y no, no tenemos ninguna novedad. Pero en cuanto tengamos más información, se lo haremos saber. ¿Pero dónde están? Ustedes no saben dónde están. Chava. ¡Marco! ¿Qué pasó? Nada. ¿Buscaron bien? Sí. No puede ser, por favor. Chava, tranquilo. No, ¿cómo tranquilo? Yo voy a buscar. Espérame, voy a buscar. ¿Salvador? ¡No nada! ¡Allí están! ¡Allí están! ¡Allí están! ¿Dónde estaban, por el amor de Dios? No hagan eso, por favor. ¿Dónde estaban? Espéranos tantito. Déjanos respirar y te contamos, viejo. Tranquilo. Perdón, hay que calmarnos, pero... ¿Qué fue lo que pasó? Descubrimos a un señor que está prisionero. ¡Holga es malísima! ¿Eh? ¡Malísima! ¿Pero de qué están hablando? Es el dueño de Ecati. Él escondió el mapa en el chaleco de su mascota para que ella no lo viera. No, pero... Sí. Hola, viejo. ¿Cómo sigues? Maldito. Si no me hubieras oído hablar con Fernando, no sabrías que te quería traicionar. Es que no puedo creer que prefieras morirte a decirme dónde está la pieza de oro. Es patrimonio de la humanidad. ¡Que la humanidad se pudra! ¡Habla de una vez! Nunca. ¡Habla de una vez! Aquí un nido de Quetzal cambió. Hola, mi amor. Tenías razón. Tenemos una mina de oro en las manos. La familia del Valle es muy rica. ¿Cambió? ¡Qué maravilla! Cambió. También oí un gran revuelo por la desaparición del avión. Las autoridades ya los dejaron de buscar. ¿Cambió? Excelente. Vete a San Miguel y averigua cómo están las cosas en esa familia. Tienes que sacarle todo, todo el dinero que puedas por su querido hijito. Le prometimos que íbamos a ir todos a liberarlos. Es increíble que esa mujer pueda ser tan monstruosa. Pues ahora sí se aclaran todas las dudas que teníamos con respecto a ella. Tienes toda la razón, Marco. Pudieron ver bien el lugar en donde está. Sí, y además vimos un aparato como de transmisión. Radio, bien, peligro, bien. Pues, ¿qué opinan? Yo creo que a pesar del riesgo, tenemos que hacerlo. Sí. Hay que ayudar a ese pobre hombre. Sí. 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 No sé qué siguen haciendo aquí sin boletos. No los van a dejar entrar. No te preocupes, niña. Ya verás que la magia nos va a ayudar. Ay, ni que fueras David Copperfield, niñas a la maestrosa. ¡Mira! ¡Un ovni! ¡Un ovni! ¡Órale! ¡Un ovni! ¡No puede ser! ¿Boletos? ¿Boletos? A ver, señora, haga su lado mientras busca sus boletos, por favor. Ay, ya, amiguita, ayúdame a buscar los boletos. Ay, mamá, ¿qué es como mesa? Yo no traía buntos. Si yo te los di a ti, ¿dónde los dejaste? Aquí, en esta búsqueda. Tienen que aparecer, es un boleto, por favor. Lo siento, si boletos no pueden entrar. Ay, hombre, ¿qué? No. Yo puedo ir más rápido. Atoran las alas con las ramas. Qué mala onda. No vamos a llegar a tiempo. Mejor regresamos al campamento y a ver si nos ocurre algo para echarles a perder el plan. ¿Y ahora qué? ¿Tú crees que es fácil caminar con estas nahuas y correr? ¡Va! Vamos. Vamos. ¿Y qué vamos a hacer? Nos ganamos una lana y después seguimos. ¡Órale! Ah, no. Yo se los quiero a mi mamá. Ay, ya lo sé, pero hay tiempo para todo. ¿Eh? Yo soy el rata y él es Charlie, mi carnalito. A ver. Ahí te van a encontrar. Ahora vamos a entrar a todos y vale. Son ellos, señor, los que están de aquel lado. ¡Uy! ¡Vito! Por favor, búrralo, agárrenlo. Ay, ya no, niña, no te preocupes. Ya, ¿cómo te van a agarrar, ya, mira? Espero que pronto terminemos con esto. Ya no aguanto más esta comida de lata. Déjame llevarle algo de comer al profesor. Ay, Nico, eres demasiado débil de carácter. Me chocas, ¿sabes? No, es que ya está muy mal. Eso es precisamente lo que quiero. A ver si de una vez nos dice dónde escondió el maldito mapa para llegar a esa tumba de mi té. ¿Qué fue eso? Fue un animal. A ver, a ver, a ver, pero llévate esto por si le asumas. ¡Ah! Buenas noches, tranquilo, tranquilo, perdón, pero de casualidad no tienen un teléfono público. ¿Qué dios los haces aquí, tú? Lo que pasa es que vi luz y bueno, me urge hablar, hacer una llamada, ¡Forguesa! ¿Hay noticias de Carlitos? Gracias. Tienen el número, ¿verdad? Gracias. ¿Saben algo? Nada. Han hablado a todo San Miguel, pero nadie lo ha visto. Buenas noches. Buenas noches. Me enteré por los cartelones que puso en la calle y que anda buscando su hijo. Sí, claro. Es que yo lo vi, señor. Cuatro. Híjole, ¿y ahora qué hacemos? Si queremos salir va a resultar... Tengo mucho sueño. ¿Ahorita? No, hombre, ni lo sueñes. Tenemos que encontrar la manera de zafarnos de este tipo. Por su culpa ni nos ganamos ni un premio. A ver, vamos a ver a dónde nos llevó este pasillo, ¡corre! Se acabó todo para ustedes dos. Peligro, ve a liberar a la persona que se encuentra allá adentro. Sí, papá. ¡Me cago! Estoy muy orgullosa de tener un hermano como Carlitos. No detienes a estos mojosos, les voy a disparar. ¡Vamos!